les digo adiós triste será el alma oye ay la 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 ay la 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 llorando le digo adiós triste será el alma oye ay la la luz vaya la luz oye se me giebro la voz sin ustedes yo que daría oye ajá ajá Perdona, 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 yo siempre siento el amor. Ay, la, 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 la esperanza de Dios para vernos otro día. Música 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 Música